Muy buenas tardes, bienvenidos al Complejo Deportivo Antonio Galindo. En un día radiante, absolutamente radiante de sol y con una temperatura todavía casi veraniega, pues vamos a comenzar lo que es la temporada 2022-2023 en la tercera andaluza hoy. Empezamos además, damos el pistoletazo de salida, pues con un partido absolutamente espectacular. Con un derbi minero, un Nerva Zalamea, que vamos a vivir aquí en este Complejo Deportivo Antonio Galindo y que, bueno, vamos a ver si es finalmente el partido soñado para unos y para otros para tener un buen inicio de temporada. Ahí están los dos equipos ya en el terreno de juego, hoy derbi minero como decimos y un Nerva Club de Fútbol con mucha ilusión, que ha hecho una pretemporada bastante interesante. Dejando una buena imagen, tanto, bueno, quizás en el trofeo del Memorial José Masegovia o en aquel partido contra el Aroche encajó pues alguna derrota importante, pero ahora con equipos de muy superior categoría. Luego en una balanza quizás más equilibrada, pues tuvimos ese trofeo de San Bartolomé en el que el Nerva pues se midió con bastante solvencia ante la zarza y ante este equipo que hoy nos visita el Zalamea, dejando una muy buena imagen. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que depara hoy este primer partido. Ya están los equipos ahí en formación, tienen ustedes, bueno, vamos a ver, la cámara está situada pues en la banda contraria a la que estoy yo, por tanto ustedes van a ver a la izquierda de sus imágenes en esta primera parte al Zalamea, a la derecha de sus imágenes al Zalamea y a la izquierda al Nerva Club de Fútbol. Camisola roja, pantalón azul, el equipo del Zalamea con la clásica albiceleste, pantalón negro, el Nerva Club de Fútbol, que como decimos tiene un equipo muy ilusionante con, bueno, gente veterana, en el caso de Anguera, de Abelardo, del propio Cristian, pero también pues con muchísima juventud que son el presente y qué duda cabe que también el futuro de nuestro Nerva Club de Fútbol. Bueno, pues ahí se saludan los capitanes, Cristian por parte del Nerva, Mon por parte del Zalamea, los árbitros van a ser el señor Bernal Pérez el que va a conducir, el que va a regir los designios de este partido y estará auxiliado en las bandas por Rocío Vega Toro y por Juan Manuel Melado López. Ya está el árbitro dando indicaciones al delegado de campo de donde tienen que ubicarse los aficionados, los dos equipos ya posicionándose en el campo, vamos a ir con las alineaciones, el Nerva juega con Adri Lozano en la portería, estará con Juanma, Tamimi y Cristian, esa zona defensiva, con hombres muy experimentados el caso de Cristian y mucha juventud también, como Juanma o Tamimi. Tenemos por supuesto Anguera con el 7, Abelardo con el 8, Javi con el 9, Gordi con el 11. Este es el equipo que presenta Manuel Mena, que hace su debut ya en temporada oficial con el Nerva Club de Fútbol. Por parte del Zalamea está Juanjo, Pichi, Izan, Corralejo, Fran Delgado, bueno Fran Delgado finalmente no juega de inicio, sino que juega el 20, Cristian. Está también con el 6, Gabri, 7 Samuel, 8 Mon, que es el capitán, 9 Jonathan, 10 José Francisco Gallardo y 11 Juan Castilla. El Nerva, como decimos, entrenado por Manuel Mena y pues el señor Tomás Romero, el entrenador del Zalamea que hoy no ha podido estar, de ahí que sean los delegados los que van a ejercer y dar las instrucciones desde el banquillo. Todo preparado para que comience el espectáculo, para que ruede el balón en esta tercera andaluza que le vamos a contar aquí en nuestra onda minera RT-UVN. Por supuesto, siempre con el deporte local esperemos poder contar muchas victorias, poder llevarle pues grandes éxitos del Nerva Club de Fútbol. Ahí, primer balón que ponía el Zalamea arriba, ahí la juega Edu. Vamos a ver, estos son los primeros minutos en los que tienen que afianzarse unos y otros. Era Tamimi el que la sacó delante, la juega ya el equipo zalameño. Ahí está Anguera, Anguera metiendo, filtrando ese pase para que intentara llegar Gordi. El balón que se va fuera, son los primeros minutos pronto todavía, pero ya en cuestión de minutos vamos a ver cuáles son las intenciones de uno y las intenciones de otro. Por cierto que el Zalamea ha venido pues bastante mermado en su plantilla, tiene solamente dos cambios, es decir que no tiene muchos jugadores de refresco. Equipo que, bueno, nos dejó también una imagen en los trofeos que ha disputado en nuestra comarca minera. Vamos a ver, el balón finalmente salía afuera. Había, se reclamaba un posible córner que finalmente no han decretado los árbitros. Ahí está Juanjo, va a poner el balón en movimiento en esta mañana soleada, mañana que a veces para seguir la evolución del partido con el sol prácticamente en frente, pues va a ser complicado y más complicado va a ser para la labor de los guardametas. Bueno, ahí juega el Nerva, es Juanma, muy bien Juanma, intentaba apoyarse en Edu Alonso, el balón que lo cortaba el Zalamea. Es otra vez Edu el que la saca, patadón fuera, y el balón que va a llegar hasta las inmediaciones de Juanjo. Juega Izan, Izan otra vez para su portero, este con pierna derecha la pone arriba, ahí la trataba de controlar el jugador número 7, Samuel, Samuel que deja ahora para Jonathan, Jonathan moviendo, es Mon, Mon, buscaba otra vez a Jonathan, el balón se lo queda el Nerva Club de Fútbol, aunque finalmente la pierde, hay muchas imprecisiones, cada equipo ahora intentando de llevar el juego a sus intereses, intentando de afianzarse en el campo, son los primeros minutos de una temporada que, bueno, la del pasado año fue bastante larga, ya les contamos que el pasado año en esa tercera andaluza se metieron también equipos que no habían participado durante la pandemia y fue un calendario verdaderamente difícil y un calendario largo con equipos como el Cortegana y otros muy buenos equipos. Este año son 14 equipos en total, es decir, es un calendario un poquito más corto, por lo que habrá que hacer las cosas muy bien y, bueno, sumar de tres en tres siempre va a ser verdaderamente importante. Ahí jugaba la ponía arriba Cristian, el balón para la Anguera, 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 el remate de Anguera y el balón que tras tocar en Juanjo se fue al lateral de la red. Es la primera acción, el patadón a seguir de Cristian, que, bueno, pues llegó a la zona de Anguera, Anguera que es un auténtico, el auténtico balearte, el auténtico estilete, la cabeza de este equipo. Ahí Anguera con brazo derecho, saca el centro, intentaba Ale Alonso el remate, finalmente llegó también Cristian, pero el balón se va, será saque de puerta. Saque de puerta, que va a efectuar el Zalamea, que se ha visto un poco desarbolado en estos primeros minutos por el juego del Nerva, que ha salido ilusionante, ahí tienen ustedes la línea defensiva bastante adelantada por parte del Nerva, Cristian, Cristian se quita el balón de encima y, finalmente, saque de banda, no pudo controlar Samuel, el saque será para el Nerva. Juega Javi, apoyándose. Ahí vamos a ver ese balón de Javi, Javi muy bien, viendo a Juanma, Juanma puede entrar en el área, se le va a escorar el intento de remate centro, que lo despejó, le guarda meta a Juanjo, sigue el balón en posesión del Nerva Cruz de fútbol. Es otra vez Juanma encimado ahí por los defensores del Zalamea, ahora es fuera de juego, fuera del juego de Gordi, ese pase le dejaba en posición antirreglamentaria. Será el balón que pondrá en movimiento el equipo Zalameño, que ahora mismo le vemos bastante incómodo en el terreno del juego. Intentando ahí con hombres como Samuel, como Mon, como Jonathan, como Francisco Gallardo, pero no encuentran esa movilidad en el pase, se ven ahora mismo bastante presionados. Fíjense ustedes, vuelvo a repetir, donde tiene la línea defensiva el Nerva Cruz de fútbol. Saltó ahora bien Dani Álvarez, el balón se lo queda a Samuel, Samuel que a sueldo es a Abelardo. Abelardo intentaba, es balón que llega a Javi, Javi jugando con Álvarez y con Ale Alonso. Ale Alonso otra vez para Dani Álvarez, el balón jugando a los Cristian, el capitán del Nerva Cruz de fútbol. Balón que va a llegar hasta Juanma, Juanma la pone ahí al medio para Javi. Javi se apoyó bien de primera con Abelardo, balón que se va otra vez fuera del terreno del juego. El Nerva intenta triangular, intenta tocar rápido. Vemos al equipo con mucho brillo, con muchas ganas, pero evidentemente esto es cuestión de hacer las cosas bien durante todo el partido. Hemos empezado muy animosos, pero no hay que confiarse en ningún momento. Entonces saben ustedes, en estos programas que hemos hecho durante la pretemporada con el Nerva Cruz de fútbol, el objetivo es sin duda el intentar ascender de categoría. Un objetivo que teníamos también en la pasada campaña, pero bueno, finalmente el resultado no fue el esperado. Bueno, qué buena hora la acción de Juanma que se iba. Balón se pierde por línea de fondo, lo pondrá en movimiento el Zalamea. Bueno, pues el balón que lo juega ya el equipo zalameño. Ahí intentaba Edu llegar, el balón que le va a caer a la zaga defensiva. Esta Mimi, que la pone para su portero, Adri, de fuerte patadón, intentando buscar a David Dagordi. El balón que finalmente se lo quedaba el equipo visitante, que intenta detrenzar jugada. Ahora cayó al suelo Juan Castilla. El balón se perdió por línea de banda. Vuelve a jugar el Nerva, que lo vemos cómodo, le vemos con ganas, le vemos desde luego con facilidad. Efectivamente, lo decía quien hace las veces de entrenador en el Zalamea, que el equipo del Nerva está jugando fácil. Ahora es Anguera, otra vez Anguera, que aprovechaba ese balón en esas imprecisiones de la defensa zalameña. Anguera con pierna izquierda, su pierna buena, esta vez se le iba ligeramente desviado, pero ya son dos zarpazos los que Anguera ha dado sobre la meta contraria. De momento muy bien, muy cómodo, muy fácil el Nerva, bastante agobiado. Estamos viendo al equipo del Zalamea, que no es capaz de llegar, de filtrar pase arriba. Ahora, otra vez el balón se lo queda el conjunto que dirige Manuel Mena, es Cristian. Cristian se apoyaba ahí con Edu, otra vez Cristian, el balón para Dani, Dani levanta la cabeza, se apoya aquí en la izquierda con Juanma, que suelta de primera para Ale Alonso. El Nerva tocando bien, saliendo con solvencia, qué buen pase ahora sobre Anguera. Anguera, Anguera, Anguera va a entrar en el área, le va a pegar, le pega, le pega, le pega al palo. Al palo, la tercera de Anguera. El remate posterior de Edu, y el balón finalmente, gol. El lanzamiento creo que fue de Edu, y la parada de Juanjo, que se le escapa la pelota, y creo que Sanguera el final, el que remata el balón y pone el 1-0 para el Nerva Club de fútbol. Bueno, pues estamos en el, apenas 10 minutos. ¿Qué ha sido Anguera? Finalmente, ¿no? Efectivamente, porque teníamos la duda de si había entrado el balón tras escapárselo al guardameta, después del lanzamiento primero, pero no, es Anguera el que aprovecha esa indecisión del guardameta para conseguir el 1-0, el Nerva que comienza con un gol tempranero. Su andadura en esta tercera andaluza, en este derbi minero. Repito, veo al Zalamea, muy agobiado por el sistema que está planteando el Nerva Club de fútbol, con esa línea adelantada, anticipándose a toda opción de juego. No están siendo capaces de concatenar tres pases seguidos, de filtrar balón a la gente de arriba. Ahora, el que luchaba ahí era Abelardo, vamos a ver, hay falta, la falta será, la pondrá en juego este Zalamea, que están pidiéndose unos a otros tranquilidad. Evidentemente, esto es muy largo, esto no ha hecho más que comenzar, pero es verdad que empezar ganando puede también hacer que el Nerva se sienta más a gusto, más tranquilo, pueda jugar ya sin la necesidad de tener que abrir la lata. Ahí, buena acción ahora, intentaba controlar Gallardo, que no pudo prosperar. Anguera otra vez encimando a su oponente, tienen que mandar el balón de nuevo hasta las inmediaciones del guardameta para volver a iniciar la jugada. Juanjo, el que la pone arriba y saltaba Mon, el capitán, el balón que se lo queda es Javi, Javi con la pelota, bien, buena, ahora el reverso filtrando para Anguera, Anguera otra vez, el balón que lo sacan de debajo de la línea de gol, vamos a ver, ahora es Edu, Edu la pone atrás, Ale Alonso, Anguera otra vez, fuera. ¡Madre mía de mi vida! Esto es inenarrable. Acción de Anguera, balón que queda suelto, posterior rechace el remate de Edu, después Ale Alonso, el Nerva que las está teniendo, pero está teniendo un auténtico catálogo de oportunidades. Un auténtico catálogo de oportunidades, Anguera que ya ha hecho uno, pero que podía llevar hasta tres, el Nerva muy bien, muy tranquilo, muy a gusto en el campo, en estos primeros compases. Bien, ahora Tamimi con Dani Álvarez, Dani Álvarez ve el desmarque por la izquierda de Juanma, Juanma se va de su oponente, sigue Juanma, se mete línea de fondo, saca el balón que le cae a Ale Alonso, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Nerva Club de Fútbol, Ale Alonso, después de una muy buena jugada de Juanma, que pega con pierna derecha y que pone el 2-0 en el marcador. Bueno, pues, la verdad, no pensábamos que iba a ser tan fácil. El Nerva está siendo un auténtico torbellino en este primer cuarto de partido. El gol de Ale, Ale Alonso, hombre con veteranía también, joven, pero ya con muchos partidos en sus espaldas y que tras esa jugada de Juanma le cayó ese balón que supo remachar perfectamente a la red. Juega aquí Samuel, Samuel la pone arriba, intenta llegar Cristian, guarda bien el balón con el cuerpo Dani, ahora es Cristian, vamos a ver qué pita, es balón para el Nerva. Balón para el Nerva Club de Fútbol, Zalamea que intenta estirarse, ahora tendrá que proponer algo más, evidentemente. A veces, que vayas perdiendo en el primer cuarto de hora, ya por 2-0, puede dar dos guiones. Uno, que ya se desarbolen totalmente y pueda caer una goleada o que el equipo, ya al ir perdiendo, se relaja y empieza a jugar con más tranquilidad, un poco con aquello de después de perdido al río, ¿no?, que se dice. Bueno, muy bien, ahora la conducción ese, que bien, que bien, que bien, Edu, el balón. Vamos a ver, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, va a otro, vale, uy, ahí llegaba, llegaba Tamimi, tras el pase de Gordi. Gordi que es el dorsal número 11, que antes lo confundía yo con Edu, ¿no? Teníamos las notas mal, David, Gordi es el 11, el número 22 es Edu, ¿de acuerdo? Lo rectificamos. Bueno, pues, será córner, ahí va Ale Anguera, autor de uno de los tantos, y que ha tenido ya también, pues, oportunidades como para haber puesto más goles en su casillero personal y en el del Nerva. El centrito, llegaba Cristian, esta es una jugada que tiene muy matizada el Nerva de fútbol, las incorporaciones de Cristian, en ataque, a la salida de córner, o incluso en alguna jugada, Cristian se incorpora muy bien con su altura, es un hombre que conecta muy bien de cabeza. Recordamos, precisamente, en aquel partido del trofeo San Bartolomé contra el repilado, pues, como Cristian tuvo, cuando iba el Nerva ganando 1-0 y con un gol más, se hacía con el trofeo, y Cristian tuvo hasta dos remates que no fueron gol de milagro. Qué bien ahora Juanma, apoyándose en Abelardo, ahí tiene que meter el pie, finalmente, Juan Castilla, el balón será para el conjunto albiceleste. Vemos con alegría, sin duda, al Nerva Club de fútbol. Ya nos decía Mena que el tratamiento de balón, el balón al suelo, el tratar de jugar, esta mezcla de veteranía y de juventud, iban a ser las claves para esta temporada, y de momento, de momento, está siendo el debut soñado en lo que llevamos de partido, que, por cierto, se nos ha estropeado el crono. Bueno, vamos a ver el córner, lo vuelve a sacar Anguera, ahora el que remataba era Abelardo, el remate de Abelardo se va desviado, será balón para el Zalamea, un Zalamea que vemos mirándose unos a otros, intentando de poner calma a un equipo que ha salido algo sobrepasado desde el inicio del partido y que sabemos que puede hacer algo más. Desde luego, es un equipo, es uno de los equipos veteranos también de nuestra comarca minera, un equipo que ha llegado a estar en los últimos años en categorías superiores y que ahora se ve abocado también a esta tercera andaluza, el último escalafón del fútbol provincial y por eso el objetivo de nuestro Nerva Club de fútbol es ir paso a paso, partido a partido, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, pero intentar salir de aquí. Bien, Edu Abelardo con Juanma, otra vez Edu, que bien, tocando el Nerva con Solvencia, está a gusto, se les ve, están disfrutando. El balón arriba para Abelardo, Abelardo es fuera de juego. Tentó ahí Abelardo el pase a Juanma, Juanma que tiene una labor muy importante en defensa, pero que tiene un recorrido espectacular por esta banda izquierda. Ya nos dio una muy buena impresión Juanma en el trofeo, en el trofeo San Bartolomé, del que hicimos un resumen y les contamos en nuestra televisión municipal. Bueno, pues, con el sol de justicia, pero con la victoria del Nerva 2-0, en estos primeros compases de la temporada, saca el Nerva Club de fútbol, intentaba llegar, ahora el que llegaba es Castilla, la pone arriba para, era Gabri el que intentaba jugar, el balón se pierde por la banda. La verdad es que hace muchísimo calor, es quizás por ello que eso haya hecho que se haya retraído la afición, esperábamos algo más de público. Es verdad que la grada que tenemos en la portería de aquí, la portería que defiende Adri, pues, presenta un buen aspecto, pero ya por lo que vimos en el trofeo, pues, esperábamos que en esta matinal del domingo íbamos a ver más público. Pero esto no ha hecho más que empezar también. Bueno, pues, a ver, ahora hay un momento de imprecisión por parte de unos y otros, mucho juego parado, esto, entre otras cosas, le viene bien al Zalamea, al Zalamea le viene bien enfriar el partido de alguna manera, porque el Nerva está siendo un vendaval y deberían de tratar de cortar el ritmo de alguna forma, pero que vemos al Nerva muy, muy a gusto. Cristian que la sacaba, es Castilla, el balón que cae aquí, le cae a Samuel, Samuel intentaba filtrar arriba, pero se vuelve a quedar otra vez el Nerva, es Cristian para su portero, Adri con el exterior, manda el balón a la parcela central, juega el Zalamea. El balón que se queda otra vez en la zona de Juanma, ahí está Juanma otra vez como un auténtico corre camino por esa banda izquierda, imprecisión, no consiguió o no acertó a despejar Cristian, Juanma que cae al suelo, Juanma es el caballo de Atila, por donde pasa no deja rastro. La falta ahora favorable al Nerva, está el colegiado del partido hablando, dando explicaciones a los jugadores del Zalamea, ahí es Ale Alonso el que parece que va a tocar el balón, que va a poner esta falta en movimiento. Se colocan todos en posiciones ofensivas, buscando la posible conexión con el lanzamiento de falta de Ale, Ale la pone arriba, intentaba llegar y de hecho llegó Edu, pero leve toque de cabeza que termina en las manos del guardameta Juanjo, sin problemas. Juega Gallardo, Gallardo apoyándose en Castilla, ahí está Cristian, Cristian le pide el balón Gallardo, Gallardo recibe aquí, el que intentó quedársela también era Castilla, balón arriba, no acierta a despejar ahora, cuidado, cuidado, cuidado y el gol, el gol del Zalamea, el gol de Jonathan, error defensivo en la zaga del Nerva que no acierta a despejar o a reconducir esa jugada y Jonathan pone el 2-1 para el equipo zalameño. ¿Ven? Esto es lo que tantas veces hablamos. No hay que confiarse, nunca hay que pensar que el partido está decidido, porque en una acción, en un mal rebote, en un mal despeje, pues pasa lo que ha pasado, que al final el balón lo aprovecha Jonathan y pone el 2-1 y hace que un equipo que estaba literalmente agazapado en su terreno y que no sabía cómo capotear el temporal, pues ahora se meta en el partido. Anguera ahora que no puede con el recorte, se la queda el Zalamea, es Abelardo, Abelardo toca atrás, balón para Dani, Dani Álvarez con Cristian, Cristian la pone rasa buscando las posiciones de arriba, el balón que va a llegar mansamente a las manos del guardameta, Juanjo. Juanjo con tranquilidad, dando ahora aire a su futbolista y la lectura es esa, un partido que estaba muy decantado con ese 2-0 y con muchas oportunidades que había tenido el Nerva, pues ahora hace que un Zalamea que prácticamente las estaba viendo venir, ahora tenga opciones y se meta en el partido. Hay que seguir haciendo las cosas bien, nos han marcado, no pasa nada, hay que seguir. Bueno, balón ahí sobre Anguera, la lucha de Anguera y Pichí, y Pichí finalmente el que con piernas se impuso a Anguera sacando el balón fuera del rectángulo de juego. Anguera es una pesadilla, porque Anguera es que además se mueve con libertad por toda esa zona, es un hombre que tiene disparo, que tiene gol, que además tiene muy buena cabeza a la hora de filtrar pases, un hombre que sabe mucho de fútbol y es sin duda uno de los estiletes importantes de nuestro Nerva Cruz de fútbol. Balón ahí en la parcela central, es Gordi, Gordi bien con Anguera, Anguera para Tamimi, Tamimi, ahí está Abdesha, Abdesha Tamimi, otra vez para Anguera, intentaba encimar el defensor del Zalamea, el Nerva que desahoga, vuelve a iniciar la jugada, es Dani Álvarez, Dani Álvarez para Juanma, vamos a ver si Juanma puede llegar, impedir que salga el balón, no, dice el árbitro que ha salido, dice el árbitro que ha salido y lo de Juanma es para empezar a contabilizar cuántos kilómetros lleva, porque es que desde que empezó el partido es recorrido constante en esta banda izquierda de arriba a abajo. Bueno, vamos a ver, Gordi, Gordi toca atrás para Adesha, Adesha, cuidado, ahora el pase, estuvo a punto de robarlo el futbolista del Zalamea, sale bien ahora, muy bien el Nerva Cruz de fútbol, es Abelardo, Abelardo de primera para Ale Alonso, Ale Alonso en el área, saca centro, a ver si encontraba algún rematador, balón tocó con el defensor del Zalamea, fue concretamente en Pichín, el último en tocar, de ahí que el balón se vaya a saque de esquina. Trosake de esquina lleva ya muchos el Nerva Cruz de fútbol en lo que llevamos de esta primera parte, ahí vuelve a sacar otra vez, Anguera, el remate de Dani, gol, gol de Dani Álvarez, que bueno, ahí está, hincando rodillas en el césped, otro envío de Anguera desde la esquina y Dani que pone el 3-1 mal menor después de ese error defensivo que propiciaba el 2-1, pues ahora Dani Álvarez pone el 3-1 para el Nerva Cruz de fútbol. Bueno, esto es lo que se llama pausa para hidratación, cooling break, hace mucho calor, estamos rozando los 30 grados, de ahí que tanto unos como otros, pues vienen y aprovechan ahora para refrescarse. Bueno, pues recapitulando, el Nerva empezó muy bien, como un auténtico vendaval, los goles de Anguera y de Ale Alonso, pues ponían en franquicia al conjunto albiceleste, que jugaba a placer, que había tenido además oportunidades como para que el marcador fuera incluso más abultado, pero en una acción, un mal despeje, un no concuerdo en la acción defensiva, hace que el balón se lo aproveche finalmente Jonathan, que estaba en el área y ponía el 2-1. Esto pues daba opciones a un Zalamea, que estaba absolutamente desarbolado, pero que después, bueno, pues se metía en el partido. A partir de ahí parecía que veíamos, o podíamos ver una película distinta, pero el Nerva ha seguido fiel a su guión, sigue jugando, sigue tocando, tocando con rapidez, haciendo desplazamientos en corto y también filtrando pases a los hombres de arriba, con Ale Anguera, con Edu Alonso, con las incorporaciones de Gordi. Bueno, pues finalmente ha llegado el 3-1, tras ese saque de córner de Anguera y el remate de cabeza de Dani Álvarez, que ponía el definitivo 3-1. Bueno, hay ahora, y los árbitros que están, desde que han llegado, están preocupados solamente de dónde se sienta la gente o dónde se sienta el masajista y demás, como si no hubiera aquí terreno para que la gente esté donde quiera estar mientras no esté haciendo nada malo. Hemos visto y sabemos que hay muchos campos en esta categoría donde el que está en la grada saca la mano y le toca la cabeza al asistente y aquí que hay espacio, pues en fin. Bueno, pues la masajista del Zalamea, que no le permiten estar, donde estaba sentada, que está pues sentada aquí a pocos metros del banquillo, pero en la grada, pues no se lo permiten. A pesar de que es la masajista. Bueno, pues se reanuda otra vez el partido. Por cierto, a ver si luego en la segunda parte solucionamos el tema del cronómetro que se nos ha parado. No podemos decirle exactamente en qué minuto estamos y demás. A ver si Mena nos informa. Mena, ¿qué minuto vamos? Bueno, pues sí, en torno a la media hora. Ahora juega Mon, Mon, el capitán del Zalamea que la pone arriba. Tentaba buscar a Jonathan, el autor del tanto de Zalamea, pero estaban fuera de juego. Hay que volver a sacar. Nerva que rápido daba continuidad a la jugada, pero es que hay que sacar desde el suelo tras la señalización de fuera de juego. Está Cristian. Cristian apoyándose en Tamimi. Tamimi otra vez jugando al centro. Balón para Javi. Javi ahí en el eje central también. Tocando para Ale Alonso. Abelardo, Abelardo se revuelve bien. Filtra el pase para Anguera. Anguera la vuelca a la derecha. El balón que lo cuelga Edu. Balón que pase o por ahí por el área se la lleva el equipo zalameño. Pierna derecha. Pase buscando allí a Samuel. Llega antes Dani Álvarez, el autor del último tanto, pero el balón se va a saque de esquina para el equipo zalameño. Trata de subir hombres al posible remate del córner. Córner que finalmente va a lanzar Gallardo. Ale Alonso. Sí, dejan para que sea Gallardo el que saque el córner. En un primer momento parece que iba a ser Samuel, pero finalmente es Francisco Gallardo el que saca. Vamos a ver, despeja bien Cristian de cabeza. El balón que le cayó al otro Cristian, el Cristian del Zalamea que es quien intenta evolucionar con el balón. Cae al suelo, no se pita nada, reclama el banquillo del Zalamea. Ahí va como un auténtico ciclón. ¡Javi! El intento de pase era bueno, pero Tamimi, pues finalmente, por una pequeña imperfección del césped, perdió la verticalidad y no pudo aprovechar ese pase que le mandaba a Javi. Vamos a ver, hay un futbolista del Zalamea en el terreno de juego. Vamos a ver si el árbitro autoriza a las asistencias para atender al jugador. Estaba el futbolista reclamando algo al árbitro, pero finalmente, lo más importante, se recupera, ahora se disculpa con Gordi, es Cristian, el Cristian del Zalamea. Hay dos Cristian hoy, uno por cada bando. Bueno, pues pasamos ya de la media hora de partido, 3-1, gana el Nerva Club de Fútbol, un debut con muchos goles, es Abelardo, Abelardo con Alonso, Alonso tocando otra vez para Abelardo, Abelardo buscaba a Abdesalaz, el balón se lo queda a Edu, Edu tocando atrás para Cristian, Cristian de nuevo, vuelve a iniciar la jugada, esta vez era Edu que intentaba ponerla en esa banda derecha, buscando la incursión de Tamimi, el propio Abdesalaz Tamimi, el que saca, se apoya ahí en Gordi, otra vez balón para el Nerva, jugándose en esa margen, en esa banda. El Nerva que quiere seguir fiel a su estilo de tocar, de hecho mena la palabra que a cada momento pronuncia como una auténtica metralleta, es toca, 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 es la base fundamental de este equipo, el toque, el desplazamiento rápido, el saber, el saber conjugar las jugadas con unión y con toque, cuidado, ahora el lanzamiento desde muy lejos, se va afuera, Gordi, el que intentó ese lanzamiento que se perdió, desviado del marco zalameño. Aprovecha ahora para adelantar líneas también para respirar, el equipo del Zalamea, ahí sacó Juanjo, el saque no es muy bueno, se puede adelantar Abelardo, ahí lucha por ese balón, Anguera, Anguera que la pone ahí para Gordi, y Gordi intentó empalar conforme venía ese pase por arriba de Anguera, y finalmente el Zalamea, bueno, parecía que la sacaban, ahora sí, Patadón a seguir, quitándose los problemas de encima, y hay esa acción ahora entre dos futbolistas, entre Mon, entre Mon y Javi, los dos al suelo, el árbitro que para el partido, se han podido hacer daño, en esa disputa de balón, Mon y Javi, esperemos que no sea nada, entre otras cosas, porque, lo primero, porque la integridad física, eso está por encima de todo color, y segundo, el Zalamea además, tiene muy pocos efectivos, ha venido solamente con, con dos jugadores, para posibles cambios, que digo yo, que tan rigurosos que a veces son los árbitros, con donde te pones, donde te sientas, que haces, pues a veces habría que ser rigurosos, también con ellos, si el Zalamea viste de rojo, el árbitro, el árbitro no debería de ir, ni los asistentes con el jersey que van, que hombre, no es el mismo rojo, pero, se puede confundir también, bueno, Abelardo, tocando para Ale Alonso, que levantaba la cabeza de inmediato, buscando Anguera, o la entrada de Gordi, que cae al suelo, el árbitro, da la falta, el defensor del Zalamea, fue concretamente, Ethan, el que terminó haciendo falta, sobre, David Gordi, y el, balón que lo pondrá en juego, el Nerva, es una acción bastante, bueno, bastante lejana, pero, bueno, aunque ya hemos visto, no, finalmente no, no, lo que ha dado es saque de banda, o sea, no se había pitado, esa posible falta, sino lo que había pitado era, que el balón había salido, Ale Alonso, Abelardo, Abelardo balón, que le va a llegar a Dani Álvarez, Dani Álvarez, con Juanma, 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 apretando otra vez ahí, a su oponente, el, el, el defensor de, de Juanma se va a soñar con él hoy, es Abelardo, Abelardo toca atrás, para Cris, Cris apoyándose en el centro, con Javi, Javi, vuelca a la izquierda para Juanma, Juanma otra vez, regatea con la cintura, la pone para, Anguera, el remate de Anguera, la parada, la parada de Juanjo, otra, una más, para Anguera, madre mía, Anguera podría llevar ya un póker, la que ha metido, y las que ha tenido, ahora ha estado muy acertado, el guardameta, del, Zalamea, que supo, bueno, supo plantarse bien, ante Anguera, tapar puertas, y con su mano izquierda, consiguió, o impidió que el balón, terminara en la red, bueno, pues Anguera, que se ha podido dar ya un festín, en el día de hoy, 3-1, sigue ganando el Nerva, ¿cuántos llevamos? ¿cuántos llevamos? 36, 36, se nos ha parado el cronómetro, y esto es tremendo, minuto 36 estamos, vamos a ver ahora, ese balón, que van a, a poner, es una falta, favorable al Nerva, casi a la altura del vértice del área, pero más pegada, a la banda, todos cogiendo posiciones, en el área, vamos a ver, está preparado Anguera, que es el que, bueno, el que, bueno, pues finalmente, deja el gordi para Anguera, 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 le va a pegar desde ahí, y el balón, sin demasiados problemas, para Juanjo, que consiguió en dos tiempos, hacerse, con el esférico, bueno, está bien, que Anguera lo intente, hemos visto, algún que otro gol, espectacular de Anguera, que tiene, una pierna izquierda, que es un auténtico cañón, ahora el balón, que va a llegar, hasta Adri, Adri, jugando con Abdesha, Abdesha con Gordi, Gordi intentaba avanzar, tocó en última instancia, Miguel Corralejo, el balón, otra vez, a saque de banda, cuando más de uno, está pidiendo, y no, no lo digo solo por los jugadores, sino, por los que estamos aquí también, está pidiendo que esto acabe, para beber, algo de agua, es tremendo, el calor que hace, de partido, que se está jugando, o se ha empezado a jugar, a las 12, del mediodía, y que, bueno, todavía, pues, estamos padeciendo, temperaturas, que, son bastante, bastante altas, y eso, que han bajado un poquito, con respecto, a los últimos días, bueno, la pelea, ahí en el medio campo, llega Amón, el que intentaba quedarse, con ese balón, que le mandaba a Gabri, ahora es Anguera, Anguera, reverso, se vuelve bien, levanta la cabeza, la manda, para que se vuelva, iniciar la jugada, otra vez Anguera, Anguera sigue, filtra el pase, para Juanma, Juanma, le cae el balón, dentro del área, no, ahí, fuera de juego, posición antirreglamentaria, de Juanma, por tanto, queda la jugada, invalidada, pero, desde luego, la intención, es la que, denota, el estado, de ánimo, de uno y otro, como, rápidamente, en cuanto, tienen balón, o cuanto el balón, llega a las inmediaciones, de Anguera, este, rápidamente, ve los desmarques, las incursiones, por una u otra banda, de Gordi, o de Juanma, y el Nerva, está haciendo mucho, mucho daño, en ese aspecto, ahora, Cristian, que al suelo, hay falta, falta de, Ale Alonso, sobre Cristian, Cristian, se, se enfadaba, le pedía algo más, al colegiado, del partido, ahora se disculpa, y el balón, que lo va a poner en juego, el equipo, de Zalamea, seguimos con el 3-1, estamos ya, en los últimos compases, de esta primera mitad, estamos en el 41, va, adelanta línea, ahora, el equipo, Zalameño, buscando, posible remate, que pudiera darle un gol, que le vuelva a meter, en el partido, y el balón, que sale suelto, le va a llegar a Gabri, antes, se anticipa, el futbolista del Nerva, de Zalá, el balón, que será, para el Nerva, no, no, para el Nerva, no, para el Zalamea, tuve, a Zalamea, el último en tocar, saca el equipo, que viste de rojo, ahí sacan de banda, la despeja, Cristian de cabeza, el balón, otra vez, Paranguera, que de primera la suelta, para que, vuelva a fluir, el pase, buscando, a los hombres de arriba, Nerva, sigo diciendo, que está muy cómodo, que, ese 2-1 en contra, podía haber metido, algo de nerviosismo, pero, ellos han seguido, con su rol, con su guión de partido, haciendo, lo que, saben hacer, que es tocar, y desplazar, con, rapidez, y prontitud, ahí, que buena el balón, ahora de Cristian, tentó controlar, con el pecho, Juanma, se la llevaba al Zalamea, el balón, que le cae a Cristian, Cristian, ahí está, el lanzamiento, bueno, ahí, se queda Gabri, luchando ese balón, en el medio campo, Abelardo, Juanma, Juanma, con Abelardo, el balón, otra vez para Anguera, Anguera, para Abelardo, Abelardo sigue, Abelardo sigue, para Anguera, gol, del Nerva, el cuarto, otro de Anguera, segundo en su cuenta particular, Anguera pone, el 4-1, buena jugada, Anguera, Abelardo, Abelardo se metió, volvió a buscar, a Anguera, y el remate de Anguera, ya, inapelable, para el guardameta, Juanjo, 4-1, gol de Anguera, doblete, para el futbolista, del Nerva Club de Fútbol, que repito, lleva dos, lleva dos, pero que podrían ser, muchos más, bueno, pues para ser, el primer partido, que venía uno, un poco, tocaete, de la garganta, nos van a, nos van a dar bien, que llevamos ya, cinco goles, en la primera parte, juega el Zalamea, ese Gallardo, Gallardo, intentaba ponerla arriba, es Mon, Mon, el capitán del Zalamea, le pedía a Samuel, hay falta sobre Mon, la pita al árbitro del partido, Bernal Pérez, que además, saca tarjeta, tarjeta a Javi, creo que ha sido a Javi, luego lo verificamos, bueno, pues, no parecía, que esto, iba a ser tan fácil, porque, evidentemente, el Zalamea, es un equipo de injundia, en nuestra comarca, pero un equipo que hoy, pues, ha venido con muchos problemas, con poco cambio, con, bueno, y desde el primer momento, pues, casi se ha visto, desarbolado, por un Nerva, de fútbol, que está volando, en el terreno de juego, con acciones muy precisas, pases muy rápidos, y, encarando, y teniendo una verticalidad, buscando siempre, el marco contrario, la falta ahora, que la va a sacar, el capitán Mon, Mon la pone arriba, despeja a Cristian, también tocó de cabeza, Javi, otra vez Mon, el balón intentaban, ponerlo allí, para Pichín, juega el Nerva, con solvencia, otra vez, sacando el balón, que le cae, a Ale Alonso, Ale Alonso, con Cristian, intentaba seguir Ale Alonso, sigue, llevándose el balón, a trancas y barrancas, es Ale Anguera, Anguera para Juanma, Juanma con el balón, le pega, y se va fuera, uf, que fácil, que fácil, otra acción, estamos ya, casi en, los últimos minutos, de, de esta primera parte, cuando va a haber cambios, vamos a ver, porque Mena, Mena, aunque está, a punto de finalizar, la primera parte, pero va a mover, Banquillo, se anuncia, el cambio, se va, Ale Alonso, el tiempo está, ya cumplido, pero Mena, aprovecha, antes de ir al vestuario, para mover, Banquillo, va a salir Ale Alonso, que ha hecho también, un muy buen partido, y sale en su lugar, para Jara, por Ale Alonso, cuando el Nerva, que todavía, quiere más, ahí está, Alejandro Anguera, tocando atrás, con Javi, Anguera, Anguera, Javi, de primera, para Juanma, Juanma, la pone, ahí, para, Jara, que es el que acaba de salir, ahora, Javi, vamos a ver, la corta, el equipo zalameña, es Mon, Mon, ahí, a tranca y barranca, trompicones también, intentando llevarse el balón, Mon, a punto de perderla, ahí, luchando como poseso el Nerva, por recuperar el balón, y finalmente, Anguera, desahoga, hasta su portero, para volver a iniciar, la jugada, cuántos problemas, en el, en el zalamea, para hilar, dos, tres pases, para sacar el balón, de la zona de atrás, otra vez, Javi, Juanma, Juanma, Juanma con el balón, intentaba buscar a Jara, ahora, se adelanta Edu, es que el Nerva no da tregua, no da tregua, está muy encima, en los marcajes, siempre, siempre incomodando, la posible salida de balón, del rival, bueno, pues el tiempo cumplido, estamos ya en recuperación, de tiempo, evidentemente, por la pausa, de hidratación, algún jugador, que ha habido, que atender, pero esto está, ya en los últimos compases, de esta primera parte, primera parte, del primer partido, de liga, y en este preciso instante, final, de la primera parte, el Nerva, que gana cómodamente, 4-1, dos goles de Anguera, uno de Ale Alonso, otro de Dani Álvarez, el gol del Zalamea, conseguido, por Jonathan, pues, hasta el comienzo, de la segunda parte, bueno, 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 todo listo, todo preparado, para que comience, la segunda parte, de este primer capítulo, de la liga, en la tercera andaluza, ya saben ustedes, hoy, derbi minero, Nerva Zalamea, la primera parte, pues, no ha podido tener un guión, más positivo, para el Nerva, club de fútbol, porque, nos hemos ido al descanso, con un, 4-1, contundente, dos goles de Anguera, uno de Dani Álvarez, y otro, eh, de Ale Alonso, un 4-1, contundente, que hace que el partido, ahora mismo, pues, esté, muy decantado, para el Nerva, club de fútbol, vamos a ver, en esa acción, parece que se ha hecho daño, uno de los futbolistas, locales, como digo, partido en el que vemos, que el Nerva está disfrutando, que está, llevando el balón al suelo, jugando, con rapidez, aportando muchas cosas, carrileros, de gran recorrido, tanto Juanma, como, Adefsa, y la verdad es que, nos está dejando una, grata impresión, ya empezamos a ver, algunas cosas positivas, en los partidos de pretemporada, como decíamos, al principio, pero, se está poniendo de manifiesto, es verdad, que hoy, ante un rival, mermao, este Zalamea, no tiene nada que ver, con el Zalamea, que hemos visto, en otras ocasiones, en nuestra localidad, un equipo, que hasta el pasado viernes, no se había inscrito, y que ha tenido muchos problemas, para reunir, un equipo, para poder estar, hay quien dice, que probablemente, el equipo, no tenga continuidad, si los resultados, no van acompañando, durante la temporada, es decir, un Zalamea, que es un, histórico, en nuestra comarca minera, que está teniendo, también, pues, muchos problemas, bueno, vamos a centrarnos, ya, en lo que es, esta segunda parte, el Nerva, que sigue, con su dinámica, y estaba otra vez, Juanma, el remate, de Anguera, que se va, por encima, del marco, que defiende, Juanjo, Nerva, que sigue, pues, prácticamente, con el mismo guión, con el mismo rol, con el que acababa, la primera parte, con esas incursiones, por banda, esa defensa, adelantada, ahí, esperando, en el medio campo, y esa, forma de presionar, al contrario, para, incomodar, cualquier salida, de balón, ahí está, Jara, Jara, balón para, Abelardo, Abelardo la pone, para Anguera, Anguera deja pasar, podía llegar Gordi, al final, el balón, que llegó, a las manos, del guardameta, Juanjo, ahí, ahora, bueno, falta, ahora, se ha enfadado, se ha enfadado, David Gordi, que hacía falta, sobre, corre lejos, el futbolista, del Zalamea, se pide tranquilidad, desde los banquillos, de uno y otro equipo, evidentemente, el partido, está siendo de total, y absoluto, guante blanco, son dos equipos, que además, son de la comarca, los chavales, se conocen, y aunque haya rivalidad, eso, siempre es importante, cuidado, ahí va Anguera, otra vez, Anguera, busca, ese, centro, chute, muy fácil, sin problemas, para el guardameta, Juanjo, una de las premisas, que daba, precisamente, en el banquillo, Mena, es que hay que probar, el lanzamiento, también, desde fuera, jugando el Nerva, Jara, la pone atrás, para Dani Álvarez, Dani Álvarez, recortando bien, levanta la cabeza, busca, se apoya en Anguera, Anguera, el balón, para que lo vuelva, a jugar el Nerva, cuidado, puede quedarse, el balón dividido, se adelantó bien, Cristian, Cristian, al final, la pierde, y es falta, esa incursión, de Cristian, fue, cortada, por el defensor, del Zalamea, creo que ha sido, Miguel, corre alejo, Cristian, que ha quedado tendido, en el terreno de juego, se duele, hace gestos tensibles, de dolor, el capitán, del Nerva, club de fútbol, que finalmente, se levanta, se recupera, bueno, el árbitro había parado, no porque fuera falta, sino para, que fuera atendido, Cristian, por tanto, lo que va a hacer, es poner el balón en juego, con un bote neutral, que el Nerva, no va a disputar, sino que, se la va a entregar, al contrario, pone el balón, con el bote, el Nerva no lo disputa, juega, el Zalamea, el equipo de rojo, que trata, de llegar al marco contrario, ahora no pudo, no pudo controlar, ese balón, ahí en banda derecha, Samuel, se pide otro, balón, 4-1, 4-1, cómodo, para el conjunto local, en este primer partido, siempre empezar, ganando, empezar sobre todo, con una victoria cómoda, puede, ser muy importante, de cara, al estado anímico, Sabelardo, Sabelardo, Jara, toca de cabeza, Anguera no puede llegar, se adelantó, Pichí, el, esférico, a las inmediaciones de Cristian, el despeje de Cristian, se estrelló en el cuerpo, del jugador del Zalamea, que trataba de presionar, la salida de balón, y aquí, además del resultado, y de que el partido está cómodo, para el conjunto local, la noticia es, sin duda, las temperaturas, en la primera parte, hemos aprovechado, nos hemos dado, un poquito de bronceador, estamos viendo, que lo que no nos hemos quemado, en la playa, nos vamos a quemar aquí, en el complejo deportivo, Antonio Galindo, hay mucha gente, que está ahí, refugiada, en la única, poca, sombra, que hay en este, complejo deportivo, junto a los vestuarios, Jara, el envío de Jara, no fue bueno, balón ahora arriba, toda la ventaja, va a ser para, Dani, para Edu, perdón, Cristian, balón para Adessa, Adessa, Tamimi, que la pone arriba, puede llegar, no, no hay fuera de juego, bueno, la asistente, Paz, Rocío, Rocío, Vega, Toro, que pitaba, el fuera de juego, que ha sido muy discutido, por el banquillo, del Nerva, Club de Fútbol, saca el Zalamea, balón, ahora momentos de imprecisión, Nerva parece que ha, quitado un poco el pie del acelerador, evidentemente sigue con sus, ganas de agradar, de tocar rápido y demás, pero, también primer partido, una temporada, todavía mucho calor, esto hace que ahora mismo, pues también haya que, dosificar, el resultado es, bastante favorable, el envío de Cristian, se estrelló, en el cuerpo de Mon, va Jonathan a la presión, también presiona aquí, Gabri, el balón que lo tiene Adessa, apoyándose con Cristian, sigue Adessa, sale muy bien, cuidado, Adessa avanzando, con una zancada, absolutamente de Gacela, sigue Adessa, se apoya, en la izquierda para Jara, Jara que trataba de mandar para Juanma, Juanma finalmente llega al balón, se revuelve, remonta línea de fondo, saca el centro, y el remate, de Gordi, que se va al poste, bueno, muy fácil, la verdad que muy fácil, han dejado hacer ahí, no ha estado contundente, la defensa, Juanma que robó el balón, que remontó línea de fondo, que sacó el pase atrás, y el lanzamiento de David Gordi, que finalmente se fue, al poste, otra oportunidad, para el Nerva Club de Fútbol, Salamea con muchos problemas, pero esto no ha hecho más que empezar, ahí está ahora Gabri, Gabri, el balón, ahí tocó en un futbolista, va a intentar Gordi, que no salga, efectivamente, y el balón, que lo juega, Dani, Dani, apoyándose otra vez en Gordi, Dani, corre Adessa, también llega Anguera, que con ese leve toquecito, después la habilita Adessa, Adessa otra vez para Anguera, Anguera impide, que el balón salga por línea de banda, ahora una nube tapa al sol, se agradece, y el lanzamiento de Adessa Tamimi, que lo para Juanjo, balón arriba, Juanma, el que tocó, Juanjo, el guardameta, que se la quita de encima, el balón que le cae aquí a David, 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 tocando al centro para Anguera, que dejó pasar, Anguera con Abelardo, y el centro que intentaba ahí, de Rabón a Anguera, el balón que se lo quedó, el guardameta, Nerva sigue con alegría, sabe de las facilidades que está dando el rival, y bueno, pues está disfrutando del partido, pero no hay que confiarse, atención porque, ahí juega ahora el equipo visitante, la vuelve a cortar, Dani Álvarez, Jonathan, Jonathan la pone, para Cristian, que intenta prosperar, por esa banda derecha, el balón se va afuera, va a haber cambio, en el equipo zalameño, en el momento que lo indique, el colegiado del partido Bernal, Bernal Pérez, bueno, pues va a haber cambio, como decimos, se va a ir el dorsal número 20, Cristian, va a entrar, Fran Delgado, dorsal número 5, es el cambio, que va a hacer el zalamea, que venía, tan solamente, con dos posibles cambios, entra Fran Delgado, que va a ocupar la posición de central, probablemente, para reforzar un poco más, el sistema defensivo, que se está viendo, bastante desarbolado hoy, por los hombres de ataque, del Nerva Club de Fútbol, vuelve a jugar otra vez, el conjunto albicelesta, intentaba, salir otra vez, por ese carril izquierdo, Juanma, que está siendo, desde luego, el hombre, que probablemente, más kilómetros, esté haciendo, en este partido, oye, que lo que decía yo antes, que hay una nube, casi que de manera estratégica, se ha colocado ahí, frente al sol, y no sabe lo que lo agradecemos, vamos, patrocinamos esa nube, que no se vaya de ahí, buena, que buena hora, que buena hora, es cara, no, fuera de juego, de Jara, el balón, que lo pondrá en movimiento, este equipo, de la comarca minera, que hoy visita, este complejo deportivo, Antonio Galindo, deja Dani, que el balón pase, hasta las inmediaciones, del guardameta, Adri, Adri, buscando, deja para Dani, apoyándose con Javi, Javi, toca, a la margen, izquierda para Juanma, Juanma apoyándose, en Jara, Jara levanta la cabeza, toca al centro, para Abelardo, este con Juanma, ahí va otra vez, corre caminos, ahí va otra vez, que lo despeja el Zalamea, que ahora intenta de tocar, pero muchos problemas, así es que el Zalamea, hay muchísimos problemas, para salir con el balón, de la zona defensiva, y para el Banar, pues dos pases seguidos, Anguera, vamos, 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 equipo, bien, ahí, Edu, Edu, tocando para Anguera, Ale, Anguera, ve el desmarque, de Gordi, Gordi, para Adesa, 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 busca ángulo de tiro, finalmente la pasa, a Jara, y el lanzamiento de Jara, se va afuera, buena, buena la acción ahora de Adesa, que vio, que venía de frente, Jara, Jara llegó a controlar, tenía un disparo más o menos cómodo, se le fue ligeramente alto, y yo, no quiero, por supuesto, ni mucho menos, hacer más sangre en el equipo de Zalamea, que los chavales están dignamente haciendo lo que pueden, pero es que van cuatro y podían ir muchos más, ha habido oportunidades para que hubiera un marcador mucho más abultado, ahora Anguera no pudo controlar el pase que le daba a Gordi, balón que juega, otra vez el Zalamea, a ver, el Nerva otra vez en la recuperación, ahí en la parcela central, Abelardo, Abelardo por arriba para Anguera, 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 se mete en el área, para, vuelve, ese reverso buscando ahora, el centro sobre Jara, se la lleva Samuel, Samuel que la pone arriba, y el balón que otra vez, lo va a recuperar sin problemas, el Nerva Club de Fútbol al equipo Zalameño, el balón es que le dura muy poco, vamos a ver, que pita ahora, el balón para el Nerva, le dura muy poco el balón al equipo Zalameño, que está siendo uno de los grandes problemas, primero las dificultades para sacar el balón de la zona de atrás, de esa zona en la que presiona una y otra vez el Nerva, y luego arriba, pues muy pocas ideas, prácticamente sin conseguir pase, ahora el balón que le cayó a Javi, Javi lanzaba ese Obus, con pierna derecha que también se fue por encima del marco de Juanjo, esto es casi dominio insistente, por parte del Nerva y Anguera dando instrucciones a los futbolistas, Anguera que además de ser uno de los jugadores importantes de este equipo, pues casi llega a ser el hombre que muchas veces coordina, traslada el mensaje de Mena, y Anguera por su experiencia, pues aporta mucho a los jugadores que están en el campo, Adesa, balón para Cristian, Cristian levanta la cabeza, sigue con la zancada, se apoya en Anguera, Anguera otra vez para Cristian, Cristian con el balón, recorta a un lado, recorta a otro, al final metió el pie, el jugador Miguel Corralejo, balón a saque de banda, Anguera, el balón de Gordi, no intentó, consiguió que no saliera de banda, Salamea despeja, pero le cae a Edu, Javi, Javi con Cristian, Cristian cambia, buscando la incursión de Juanma, que se le fue un poquito largo, el control y el balón, se fue fuera del rectángulo de juego, pues muy fácil, muy fácil, lo que estamos viendo, en este primer partido, para nuestro equipo local, evidentemente esto no va a ser así, esto es largo, menos largo el calendario, la temporada, que el año anterior, pero habrá que trabajar mucho y bien, cada tres puntos va a ser muy importante, luego en el momento en que tengamos un momento, le vamos a explicar cómo va a ser, la dinámica de ascenso, en esta temporada. Ahí es Jonathan el que intentaba controlar, balón que se lo queda Castilla, bien ahora, jugando Mon con el futbolista Pichí, otra vez la recuperaba, Juanma que es un auténtico perro de presa, que no da la más mínima concesión, y que no para de correr, la fortaleza física de Juanma, está siendo probablemente, de lo más destacado, las veces que está corriendo ese carril, prácticamente desde abajo, hasta la portería contraria. Anguera que bien, de primeras, tocando, habilitando a Adessa, Adessa la pone arriba, puede llegar a Anguera, ante la parsimonia defensiva, ahora el balón que le puede caer a Velardo, balón que se va afuera, qué flojito, es flojito el equipo del Zalamea, que está permitiendo mucho ahí, en ese área. Bueno, pues parece que se preparan cambios, en el Nerva, estaba preparando Lillu, otra vez Juanma, Juanma intentaba meterse entre dos, ahora es a Velardo, a Velardo que toca atrás, desahogando para David Álvarez, balón que le puede llegar a Gordi, Gordi que es encimado por Fran Delgado, pero sigue con el balón, buscaba el pase atrás, y finalmente Samuel, el que se quita el balón de encima, sacando el balón de esa zona de peligro, balón que se va afuera de banda. El saque de esquina, que lo va a realizar Anguera, bueno, los cornes están siendo un auténtico festín para el Nerva, y ahí teníamos otra oportunidad, otro saque de Anguera, esta vez con remate de Abelardo, que a punto estuvo de convertirse, en otro gol para el conjunto local, finalmente, es balón para el Zalamea, bueno, pues se preparan cambios en el conjunto local, vemos a Lillu, le va a saltar al terreno de juego, probablemente para oxigenar a algunos de los hombres, que en labores defensivas, sobre todo en el carril, está hoy dándose una auténtica paliza, vuelve a salir el sol, Cristian poniéndola arriba, el Zalamea que trataba de quitarse el balón, como buenamente puede, es Adesa, el balón de Adesa ahora, lo cortaba aquí Castilla, Juan Castilla, que no puede impedir finalmente, que el balón salga, será saque de banda, va a haber cambio, cambio en el Nerva Club de Fútbol, efectivamente, van a oxigenar, el lateral, se va a Adesa, entra Lillu, y va a volver otra vez, a haber cambio, en el Zalamea, van a entrar Cristian, que ya estuvo, también en la primera mitad, Cristian y el, Cristian y Tatay, son los que van a entrar ahora, en el terreno de juego, en cuanto lo autorice el árbitro, ya saben ustedes, que en esta categoría, está lo del multicambio, está determinado minuto, jugadores, que hayan participado, en el partido, pueden ser sustituidos, y volver a entrar después, lo cual, hombre, es un coñazo, pero es verdad, que al Zalamea, le viene bien, porque viene con pocos cambios, y por lo menos, que los pueda dosificar, le va a venir bien, ahora sí, se van a realizar los cambios, están preparados aquí, Cristian y Tatay, se va Jonathan, el autor del tanto, del equipo zalameño, y se va a ganar, Gabri, Gabri y Jonathan, por Tatay, y por Cristian, son los cambios, del Zalamea, va a sacar aquí, de banda, Corralejo, saca de cabeza, Cristian, el Nerva, se impone a todas, no es capaz, el Zalamea, de ganar, una superioridad, de ganar, o tener alguna opción, ni en saques de banda, ni en alguna contra, no, ahora además, ha habido, falta, falta, favor del Zalamea, no sé si es que ha habido una mano, no lo hemos visto bien de aquí, había una nube de jugadores, por delante, el árbitro del partido, el señor Bernal, Bernal Pérez, ha pitado esa falta, que va a favorecer, al conjunto del Zalamea, pasan los minutos, poco a poco, va cayendo, este primer episodio, de la tercera andaluza, para nuestro Nerva, club de fútbol, que está, pues a, bueno, a algo más de, o algo menos, de media hora ya, para, agenciarse, los primeros tres puntos, de la temporada, la falta favorable, al Zalamea, están ahí colocados, está Mon, está por ahí cerca del balón, está también Castilla, está Samuel, parece que va a ser el capitán, Ramón, Mon, que es como se le conoce, el que puede golpear, lo indica el árbitro, a finales, Samuel, y el lanzamiento de Samuel, se va por encima del marco, de Adri, Minuto 23, casi 24 ya, de esta segunda parte, seguimos con el resultado, de la primera parte, de 4-1, y no porque no haya habido, oportunidades para el Nerva, sino porque, bueno, a veces, porque no ha habido, aciertos, y otras veces, porque ahora, es verdad que el Nerva, aunque sigue, con un dominio insistente, está algo más relajado, juega Javi, Javi sacándola bien, para Lilu, ahí toca Dani, Dani Álvarez, al centro para Javi, este de primera para Gordi, Gordi con pierna izquierda, habilitando, a la entrada, de Anguera, Anguera que saca, el centro, por allí corría Lilu, llega también, David, David Gordi, con Lilu, Lilu que le dobla, saca el centro, el balón se va afuera, pues en el 25, de esta segunda parte, seguimos con el 4-1, recuerden los goles, dos de Anguera, uno de Ale Alonso, otro de Dani Álvarez, el gol del Zalamea, conseguido, en un fallo defensivo, en el que el Nerva no fue, capaz de deshacer el peligro, conseguido por Jonathan, juega Anguera, a Abelardo, ahora despejó, bien, Ethan, balón Dani Álvarez, lo pone otra vez arriba, Jara, Jara después, la para la entrada de Dani, Dani saca el centro, y el gol, el autogol, a ver, a ver, bueno, es que, es verdad, es que aquí somos exigentes, hasta, para pedir una falta, una tarjeta, más que para celebrar un gol, ¿no? Bueno, pues finalmente, esa incursión por banda izquierda, ha terminado con autogol de Ethan, Ethan, se ha metido el gol, en su propia puerta, el gol que, sube al marco, pecador o no, pues sí, finalmente vale, estaba todo el mundo aquí, preguntándose, que pasa, si el gol vale, si no vale, pues finalmente sí, Ethan en propia puerta, pone el 5-1, para el Nerva Luz de fútbol, cuando va a haber cambios, se va David Gordillo, David Gordillo, y va a entrar el, dorsal, número 23, Manuel, aprovechan ahora, también, para refrescarse, los futbolistas, del Zalamea, 5-1, sigue habiendo movimiento, los banquillos, se está aprovechando también, pues para, lo que puede ser, la pausa, de hidratación, calentando aquí, los banquillos, también está, pues, más jugadores del Nerva, que van a hacer acto, evidentemente ya, con el resultado, tan de cara, Mena querrá dosificar, querrá probar cosas, y el, balón que, lo va a poner en juego, va a entrar otra vez, Gabri, salen ahora, pues, dos futbolistas del Zalamea, salen Samuel, o Castilla, o no, vienen a refrescarse, a ver quién es el jugador que sale, de momento, hay pausa de hidratación, finalmente, sabemos que, el gol en propia puerta, de Izan, sube al marcador, el Nerva con un, cómodo y claro, 5-1, los futbolistas, que aprovechan, para refrescarse, y estamos ya, pues, entraremos en el último cuarto, de este, partido, a los futbolistas del Zalamea, aquí, hablando entre ellos, intentando, dándose, ánimo unos a otros, es verdad que el partido, para ellos, está siendo muy complicado, ya decíamos, que, es un equipo que ha tenido problemas, para poder tener un once, y participar este año, en el campeonato, finalmente, la ayuda, de Snell, el, bueno, la empresa de comunicación, la empresa de, servidor de internet, Snell, les ha echado una mano, económicamente, para que puedan estar, en el campeonato, y la prueba, de los problemas, que han tenido, que han venido, con, solamente, pues, 13 jugadores, dos, cambios, únicamente, ¿no? Bueno, pero hay mucha temporada, esperamos que, este equipo histórico, en la comarca, sea capaz de, sobreponerse, a todos esos problemas, y que finalmente, pueden hacer un campeonato, digno, porque el Falamea, es uno de los, equipos importantes, de nuestra, comarca minera, más cambios, en el Nerva, esto ya es un carrusel, esto ya es un, maremágnum de cambio, ha entrado también, ahora el dorsal, número 20, Juan, que muchos cambios, muchas cosas, que quiere cambiar, el Nerva, el club de fútbol, ha salido Jara, ha salido, también, Dani Álvarez, con los que se han sentado, David Gordillo, va a salir Rubio, con el dorsal, número 17, Arby, Jara, Jara, que parece, que parece, que está tocado, sale Rubio, también, Nerva, que prácticamente, pues, cambia la estructura, al completo, de este equipo, quedando ahí, los, hombres más, veteranos, en el caso de Anguera, de Cristian, el propio Abelardo que también continúa en el terreno de juego. 5-1 el gol de Izan en propia puerta, el último gol que bueno no cantábamos porque nos quedábamos tan perplejos como todos sin saber si el gol había subido el marcador o no. Juega aquí el recién entrado Manuel apoyándose en Javi, Javi que bien para Lilu, al final le ganó la partida Miguel Corralejo que metió el pie, mandó el balón a Kórner. Kórner para el Nervano, finalmente puerta. Bueno, la asistente Rocío pita a Kórner y el árbitro es el que pita a puerta y deja en más lugar a su compañera. El árbitro por supuesto es el que manda y el que ha rectificado la primera decisión del asistente. Balón para Anguera. Anguera con clase siempre moviéndose, desplazando y tocando de primera. Ahora ese balón suelto, está ahí ese Samuel, lo pone arriba para Gallardo. Gallardo lo puso a la banda, el balón otra vez jugándose en la parcela central, donde ahí Javi entre otros pone su ley y no permite absolutamente nada. Balón para Lilu, no puede llegar, el saque de banda empieza ya a apagarse. El esfuerzo, el calor que estamos soportando y un Nerva que no ha parado de correr, que ha estado muy incisivo en ataque, pero sobre todo también en defensa. Vean, cada acción del Zalamea es atosigada por el Nerva Club de Fútbol para que no puedan hilvanar jugada. El centro ahora de Abelardo era bueno y la falta, la falta en el área por ese remate acrobático que intentaba uno de los futbolistas del Nerva. Ha sido pitada falta a favor del Zalamea. Estamos ya en el, bueno, sobrepasamos el 30, es decir, estamos ya en el último cuarto, los últimos compases de esta segunda parte, partido, repito, cómodo, guión soñado para el debut en la competición por parte del Nerva. Después de esto hay rápidamente que olvidar este partido y seguir, seguir trabajando ya en los próximos enfrentamientos del Nerva Club de Fútbol. Estaremos en el 33 aproximadamente. Decíamos que en el momento que tengamos una pausa les vamos a explicar pues cómo se rige el campeonato, sobre todo para el tema de ascensos de categoría que debamos. Cuidado, ahí el balón para Anguera. Gol. Otro pase desde la banda izquierda, el balón que le llega a Anguera que consigue el hat-trick. 6-1, 3 de Anguera. Anguera con ese remate inapelable en el área tras ese balón llovido de la banda izquierda que encontraba a Alejandro Anguera. El rematador que pone su tercer gol en su casillero particular, el sexto, para el Nerva Club de Fútbol. Y es lo que le comentaba yo antes que empezara el partido. Le decía que tenía ensayado el cántico ese de en el área adentro fuera Mandanguera. Y la verdad es que hoy lo está haciendo. Porque es que lleva tres goles más los que ha podido meter porque ha tenido oportunidades como para que hoy se hubiera ido de aquí con un póker o un repóker. Juega el Zalamea. Es Castilla apoyándose. Vamos a ver, intentan sacarlo. Ahora Samuel tiene que tocar más atrás para Fran Delgado. Fran Delgado que estaba tocado, estaba lesionado, que por eso no ha sido de la partida inicial y que está haciendo un esfuerzo por ayudar a sus compañeros. Samuel ahora manda el balón fuera. Hay un futbolista del Zalamea en el terreno de juego de ahí que incluso el míster del Nerva Club de Fútbol pues instará a sus jugadores a que mandaran el balón fuera. El tema del ascenso. Son 14 equipos. Ascenderá de manera directa el primero, es decir, el campeón de la categoría. Y luego los otros dos puestos se van a decidir por una liguilla que jugarán entre el segundo y el quinto clasificado. El segundo jugaría con el quinto, el tercero con el cuarto. Y de ahí saldrían pues los finalistas para esos puestos de ascenso. Juega ahí a Leangueras apoyándose en la banda. Por tanto, solo un puesto de ascenso y después una liguilla. O al menos eso es lo que nos habían dicho. Ahora el remate, la parada de Juanjo tras el remate. Juanjo que consiguió despejar. A duras penas sale ahora el Zalamea. Ahí ha habido un golpe ahora que se ha llevado Manuel. El balón que lo juega Juan. Juan volcando a la corona del área. El equipo zalameño intentando quitarse el balón de encima como buenamente pueda. Pero es que no consigue, no consiguen dar dos pases seguidos. Ahí está Lolo. El buen envío de Lolo que buscaba a Rubio. Rubio cae al suelo y falta. La falta sobre Rubio. Yo, de verdad, tengo ya ganas que acabe esto. Primero porque el partido está resuelto. Segundo porque estoy viendo sufrir demasiado al Zalamea. No, no es agradable. Evidentemente esto no es más que deporte. Pero quien ha visto al Zalamea en otras ediciones, en otras temporadas, pues a mí personalmente me duele ver a este equipo con tantos problemas. Pero esto son circunstancias que van y vienen. El fútbol evidentemente en Zalamea no va a morir nunca porque es uno de los pueblos históricos. La falta. Está preparado Abelardo. Le pega Abelardo. Gol de Abelardo que le pegó con pierna derecha. Balón raso. Votó antes de llegar al guardameta. Y el séptimo que llega al marcador. El lanzamiento de Abelardo que pone el 7-1 para el Nerva Cruz de fútbol. Muy fácil. Yo creo que nadie, nadie podía imaginar que el resultado iba a ser este. Ya nos habían avisado, nos habían alertado de los problemas que tiene el Zalamea, los problemas que tiene para reunir, para haber reunido un equipo y poder empezar la temporada. Yo creo que el castigo es ya muy contundente. Yo no sé anímicamente cómo va a afectar esto para el resto de la temporada a estos chavales del Zalamea que tienen que ahora sobreponerse, tienen que rehacerse, tienen que pensar ya en el siguiente partido. La temporada es larga. Y esto tiene que hacer reaccionar también a todos los que han aportado en el Zalamea durante todos estos años. Que echen una mano a su equipo. Rubio, Rubio le pega desde... ¡Ahí! El balón que se iba a la escuadra. Tuvo que Juanjo, no sin problemas, parar. Ahí va Juanjo haciendo ya de defensa central. Anguera que se va de uno, de otro. El balón a Lilu. Esto ya casi es perpéntico. Es perpéntico ya. Ahora la falta de Gallardo sobre Javi. Esto que acabe ya... ...que acabe ya por el bien de todos. Porque evidentemente el Zalamea no es fácil ver pues que te están pasando por encima como un auténtico rodillo. Se pueden perder los nervios y porque, yo repito, nosotros somos la televisión de Nerva, soy aficionado al fútbol, aficionado por supuesto al Nerva Club de Fútbol, pero a mí me duele ver a un Zalamea pues de esta manera. Bueno, la falta que habían hecho sobre Javi, que la va a poner en juego Ale Anguera. El tri-goleador en el día de hoy. Anguera, pierna izquierda. Ahí la intentaba sacar Izan. Y el balón que se lo queda Juanjo, animado por los hombres del banquillo. Juanjo no ha tenido una labor fácil en el día de hoy. Samuel. Samuel intentaba el regate ahí con ese pase de espuela. Caída al suelo, el árbitro para el partido. Samuel ahí en el suelo da también la debilidad física, la acusan todos. Partido que es el primero, evidentemente todavía hay que rodar y además con la temperatura que ha hecho hoy aquí en el complejo deportivo Antonio Galindo. Tenemos que rodar todos, hasta quien les habla, que estamos con la garganta poco acostumbrada, pero ya iremos cogiendo ritmo. Juega bien. Anguera de primera. El balón para Manuel. Manuel con Ale Anguera. Le cortaba Lolo. Balón para Abelardo. Abelardo con Javi. Este otra vez para Abelardo. A placer, tocando el Nerva. Es Juanma. ¡Juanma! La parada de Juanjo. Bueno, tiene mucho mérito lo de Juanjo. Si tuviera que destacar a algún futbolista del Zalamea, destacaría a Juanjo. Juanjo ha tenido mucho trabajo, ha encajado siete goles, pero ha tenido también una labor importante en este partido para que el resultado no sea más abultado. Le saca el córner. Cada córner es casi un penalti. Balón para Lilu. ¡Fuera! Remate de Lilu con el exterior. Se fue desviado. Un gran cinco minutillos. Sí. La verdad es que sí. Estamos en los últimos compases del partido. Sigue jugando el Nerva. Ahora hay falta ahí en el centrocampo. Falta sobre Javi. Partido ya totalmente decidido. No creo que deban los árbitros de alargar esto mucho. Porque, bueno, el partido está más que decidido. Y desde luego esto ya es prolongar la agonía de un contrario que hoy lo está pasando verdaderamente mal en este complejo deportivo Antonio Galindo. Lo positivo, la parte positiva, pues que nuestro Nerva va a empezar con una victoria sumando tres puntos. Esto tiene que dar moral. Es un partido en el que se han encontrado muy a gusto. Y esta tiene que ser un poco la dinámica a seguir. El toque, toque con profusión, con rapidez, siempre jugando con cabeza, con ese trabajo, ahogando la creatividad defensiva del contrario, presionando cada acción, cada salida de balón. Estas son las claves. Este es el proyecto que presenta Mena para esta temporada. Buen debut de Manuel Mena, ya en partido oficial, sin duda también. Es bueno Lolo, Lolo dejando a la izquierda para Rubio. Rubio deja para Abelardo. Abelardo, centrito, llegó a Manuel. Es falta. Falta sobre el portero Juanjo, que se ha hecho daño. Esto hay que parar de inmediato. Va, 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 rápido. El árbitro autoriza a que salgan las asistencias. Se ha hecho daño Juanjo. Era el futbolista del Nerva que intentaba el remate. Manuel intentó llegar a ese remate. Encontró un choque ahí entre los dos futbolistas, entre Manuel y el guardameta, que ha quedado ahí tendido en el terreno de juego. Que parece que se ha hecho daño, aunque se va a recuperar sin problemas. Ya parece que no va a necesitar de asistencias. Un bravo Juanjo, el guardameta zalameño que hoy, pues ha tenido un partido complicado, esa es la verdad. Deportivamente, Manuel, que ha ido a disculparse con el cancerbero del Zalamea. Partido que se va a reanudar, repito. No debe, los árbitros no deben de prolongar mucho lo que es este encuentro ya absolutamente decantado en favor del Nerva. Juega Abelardo, Abelardo la ponía por arriba. Ahí puede llegar Anguera y Manuel. Manuel, al final, la defensa que corta. El Zalamea que saca el balón es Cristian. Cristian levanta la cabeza, sigue Cristian. Intentaba habilitar a la derecha. Y el balón que el Lolo lo manda para el guardameta, Adri. Y ahora sí, final del partido. Final del encuentro. El Nerva que consigue la victoria 7-1. Bueno, en este estreno de la temporada 2022-2023, partido que hoy, pues por muchas cosas que ya les hemos comentado, ha sido quizás más fácil de lo previsto, pero eso no tiene que empañar lo que ha sido la labor de un equipo que ha echado el balón al suelo, que ha tocado, que ha desbordado, que ha tenido mucha unión y sobre todo, mucha capacidad de toque y también para presionar toda acción creativa del contrario. Buen inicio de liga, buen inicio de campeonato. 7-1, recordamos, tres goles de Anguera. Uno de Ale Alonso, otro de Dani Álvarez, uno de Izan en propia puerta y el gol de Abelardo. 7-1, el gol del Zalamea conseguido por Jonathan. Bueno, pues yo creo que un partido positivo para nuestro Nerva Club de Fútbol de cara a los próximos compromisos de nuestro conjunto local. La próxima cita deportiva aquí, en el Complejo Deportivo Antonio Galindo, se lo contaremos después de este resultado positivo, los primeros tres puntos para nuestro Nerva Club de Fútbol. Gracias por seguirnos. Muy buenas tardes.